Hola, ¿cómo están? Les voy a explicar en este video el uso de Rigify, una herramienta, un add-on de Blender, que nos permite generar esqueletos, un sistema de huesos que es clave para que nosotros podamos animar a nuestros personajes. Si se fijan, hay unas curvas. Estas curvas que están acá son las que nos permiten mover a nuestro personaje. Bien, así que vamos a ir ahora. ¿Cuál sería el proceso? Lo primero que tenemos que hacer es cargar Rigify desde Preference. Escribimos acá Rig y aparece Rigging, Rigify. Rigging es el proceso de poner esqueletos. Pueden ser para humanos, aves, animales, criaturas, lo que ustedes quieran, mecánica. Este es un personaje bastante simple, pero lo importante acá es el sistema de esqueletos. ¿Ya? Acá ya está, fíjense, construido. Esto es un sistema de esqueletos. Si se fijan, el Rigging tiene huesos, tiene muchas curvas acá. Y vamos a partir de cero, vamos a eliminar esto. ¿Se fijan? Meta Rig. Rig. Vamos a borrar. Y ya solo tenemos nuestro personaje. Es importante, primero, que el personaje esté orientado en el I. Al activar Rigify y poner Shift A, vamos a ver lo que armadura tiene dentro. ¿Ven? Armadura tiene Single Bone, Human, Meta Rig, Animals, Basics. Animal, encontramos pájaro, gato, caballo, tiburón, wolf. Son sistemas de esqueletos. Si yo cargo, por ejemplo, el del tiburón, voy a tener eso. Nosotros podríamos comenzar el proceso. ¿Ya? Se mueven estos huesitos para adaptarlos a la geometría, porque nuestro tiburón puede ser una criatura con diferentes proporciones. Nuestro personaje también. Entonces, acá hay un modelo estándar que tiene cola. Si la cola es más larga, nosotros lo que haríamos sería escalar. ¿Ven? Escalar todo esto. Adaptarlo. Moverlo. Usando G, R y S para transformar. Bien, voy a borrarlo. Vamos a cargar un Human. Shift A. Armadura. También es muy importante que el cursor 3D, eso que está ahí, esté siempre en el centro. Si no está en el centro, el sistema esqueleto va a quedar en otra posición. Si estamos acá, ponemos Shift A, armadura, carguemos el caballo, por ejemplo. Siempre es bueno tener nuestro personaje al centro del universo. En todo caso, si les quedara así, ustedes simplemente vuelven acá y ponen 0 y ya estaría en esa posición. ¿Ya? ¿Cómo volvemos el cursor 3D a 0? A la posición 0. Shift S. Y cursor al origen. Como pueden ver, Rigify tiene varias opciones para nuestros personajes. ¿Ven? Vamos al Human. Vamos a cargar el Human Meta Ring. Este es bastante más completo. Ahí estarían los ojos, la boca, el sistema de huesos para la boca, para la anistia. En este caso no lo vamos a usar. Si a uno no le sirven los 5 dedos, mi personaje va a tener, por ejemplo, 3 deditos, es más cartoon. Yo puedo ir al modo edición, tomar esta cadena de huesitos acá y borrarla. X. Borre bone. Aquí vamos a poner siempre opción X. Mirror. Para que lo que hagamos a un lado del personaje, del esqueleto, también se repita al otro lado. Nuestro personaje no tiene cara. Entonces, todo este sistema de articulaciones lo vamos a eliminar. Fíjense que hay algo importante acá. Tenemos que tener las Relationships Lines activas. ¿Ya? Porque si se fijan acá, todos estos huesitos están conectados a una articulación. Esa que está ahí. Y no pueden quedarnos algunas escondidas. Entonces, tenemos que fijarnos en eso. Podemos también ver en modo X-Ray si alguna está adentro. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a eliminar todas estas de la cara. Modo edición. Ahora, vamos a hacer una prueba que me gusta hacer siempre. Es ver si el RIG está funcionando sin errores. Entonces, porque cuando a veces borramos cosas, pasa que queda algún error por una conexión. Entonces, ahora vamos a ir a esqueleto acá y vamos a poner RIGIFY GENERATE RIG. Si aprieto esto y no me da ningún error, quiere decir que estamos bien. Ahora, voy a hacer CTRL-Z para revertir lo que hice porque lo que tenemos que hacer ahora es escalar el esqueleto para nuestro personaje. Entonces, vuelvo al modo objeto, aprieto la S, escalo el esqueleto o al tamaño del personaje. No calza exactamente, pero eso va a pasar generalmente. Lo que podemos hacer ahora es comenzar la edición para ir ajustando estos huesos a nuestro modelo. Bien, lo primero voy a partir por la pierna aquí. Recuerden siempre poner simetría para que se reproduzca el efecto al otro lado. Voy a volver atrás, pongo la simetría y ahora comienzo a editar. Puedo seleccionar todo ese grupo y moverlo acá a los pies. Ahora voy acá. Tomo todo esto. La clavícula, ven. Acá podemos cambiarnos al modo de sombreado y para que nuestros huesitos se vean, vamos a poner, seleccionamos Meta Rig de acá. y vamos a bajar a esta parte y ponemos Viewport Display In Front. Así siempre los vamos a ver de una manera más fácil. Volvamos al modo de edición. Ajustemos la mano. Vamos a mover los huesitos de los dedos. Vamos a irnos a este dedo. Voy a mirar desde arriba. Para que podamos escalar una cadena completa o varios objetos, tenemos que cambiarnos desde acá, Individual Origin, a Bounding Box Centro. Porque si están aquí y escalan, no se van a escalar los tres. Vamos a ir al modo de Bounding Box, que significa el grupo o la caja completa. Apreto la S y ahí ya se escala todo. ¿Ven? Vamos a rotar y así se supone que tenemos que ir acomodando los huesos a nuestra geometría. Bien, ya tengo uno. Ahora voy a ir a este otro grupo. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a tomarlos todos mejor. y voy a moverlos. Los voy a escalar. Voy a volver a mover un poquito y ahora los voy a posicionar. Este bien, lo que vamos a hacer ahora es generar ya el Rigify, el sistema de de hueso ya definitivo. Entonces vamos acá, vamos a Rigify y ponemos Generate Rig. ya lo que pasó acá es que nos falta un paso anterior. Este esqueleto inicial ya el MetaRig nosotros lo escalamos. Tenemos que hacer algo para que el nuevo esqueleto que se va a construir también se ajuste a este tamaño. Volvemos a modo objeto, seleccionamos el MetaRig que es el que nosotros editamos, ¿verdad? Y ponemos Comando A y ponemos All Transform. Significa que todas las transformaciones que le hicimos ya van a quedar definitivas. Si se fijan acá la escala está en 1,5. ¿Ven? Es más grande. Al aplicar Comando A en el PC sería Control A seleccionamos All Transform. Ahora pueden ver que la escala quedó en 1 y en este momento ya generamos el Rig. Pueden ver que ahora el nuevo Rig se ajustó al tamaño. Bien, tenemos el MetaRig que es el primero que usamos. Al aplicar el Rigify se crea el Rig definitivo con controles que es el que nosotros vamos a usar para animar. Vamos a grabar File Save Incremental para ir siempre guardando una versión nueva y vemos muchos controles. No vamos a ocuparlos todos así que no se preocupen. Ahora viene conectar el sistema nuevo que creamos es decir el Rig. El MetaRig lo podemos apagar aquí con el ojito. Entonces vamos a conectar primero selecciono el personaje la geometría luego con Shift selecciono nuestro Rig de Rigify la base ¿verdad? estas curvas y apretamos y apretamos la tecla Comando P en el PC sería Control P y vamos a ir a se fijan Set Parent To y hay una lista pero aquí empieza Armadura de Form y vamos a ir a Armadura con Automatic Way se demora un poquito ya tengo el control de mi personaje vamos a poner nuestro Rig nuevo también como en Viewport Display como In Front y fíjense ahora sí para animar nosotros tenemos que cambiarnos al modo Pose Mode aquí Pose Mode este modo es el que se usa para animar ya cuando tenemos todo listo entonces ahora selecciono esa caja por ejemplo que es la cadera y miren bien seleccionamos acá el control de la mano y tengo la posibilidad de mover la manito bien voy a terminar acá este video de cómo configurar y cómo aplicar Rigify a un modelo prepararé un próximo video de cómo configurar Rigify para la animación Perfecto . ¡igo! Gracias.